El dólar tuvo una súbita reacción al anuncio de la cancelación del nuevo aeropuerto mexicano, superando los 20 pesos por unidad y creando un cierre a la baja para la bolsa mexicana de valores con 4.2% menos. Esta es la peor jornada para la moneda nacional después del triunfo de Donald Trump en las presidenciales del 2016, aunque la mañana de este martes el peso comienza a recuperar terreno y especialistas pronostican una de las mejores rachas de los mercados tras la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México el próximo 1 de diciembre.